Esto no es de hoy, esto que se está suscitando en Puebla tiene ya muchos antecedentes, una actitud del gobernador en contra de su pueblo. Todo representante popular de cualquier nivel, el más sencillo como es una junta municipal como esta, junta auxiliar como esta, o a nivel de presidencia municipal, o a nivel de gobernador, o a nivel de presidente de la república, todo representante popular, que dice Moreno Valle, iban armados con cartulinas, iban armados con sus ideas, con su exigencia de justicia. Esas eran las almas de este pueblo. Y Moreno Valle respondió con una fuerza brutal, respondió con una represión verdaderamente sorprendente. Y ahí está su ley bala. Nada más que ahora solo utilizó balas de goma. balas de goma, que ya vemos lo que causa. Balas de goma, que no son inofensivas, como él dice. Trató de justificar de una y otra manera que él no era el culpable. Y no tiene escapatoria. El parte médico dice que este pequeño no murió por la detonación de un cohetón, porque no había en absoluto en la herida quemadura ni rastros de pólvora. Murió, dice el parte médico, por un objeto a gran velocidad. Y lo único que había de los cohetos a gran velocidad eran las balas de goma de este gobernador. Por eso, no hay duda, quien asesinó a José Luis es el gobernador de Puebla, lo que asesinó a José Luis. Esta es una bala de goma. Esto es lo que está utilizando Moreno Valle para atacar las exigencias de su pueblo. Y esto está prohibido en México. Pero no contento con todo esto. A quienes resultaron heridos, a quienes están heridos, los ha estado amenazando para que no demanden, para que no denuncien, para que no haya una sola queja ante el Ministerio Público. Los ha ido a amenazar ahí donde están. Como también estuvo presionando aquí a doña Elia. Como estuvo presionando a su abuela. Como buscó presionar al padre de José Luis. Y quiero reconocer esta enorme valentía de la madre de José Luis. Esta enorme valentía de la señora Elia, que aquí está con mucha dignidad y enfrentó al Ministerio Público y enfrentó a todos los que fueron a presionarla. Y no aceptó firmar nada. Y no aceptó dinero a cambio de la vida de su hija, de su hijo. Aquí está una mujer valerosa que nos pone el ejemplo a todas y todos. Muchas gracias por el ejemplo. El presidente de la República, todo representante popular debe cuidar por el beneficio del pueblo. Debe velar por sus mujeres, sus hombres, sus niñas y sus niños. Pero cuando un representante popular se convierte en un déspota, se convierte en un represor, entonces no puede estar más en el cargo. Hoy vemos la indignación de este pueblo. Pero no es la única de Puebla. No es la única comunidad que hoy está indignada. Por eso, Moreno Valle no puede ser más gobernador de Puebla. Tiene que renunciar. Tiene que irse del cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!